Hey mami, estoy expresándome hacia ti Dice un refrán, el amor es valioso para aquellos que aman de verdad Simplemente esta canción me dedicaba a todas las mujeres hermosas Tu sabes quien soy yo mami, tu favorito altita Quiero experimentar tu cuerpo entero, solo quiero tocar Llévate a la luna en una nave espacial Besando tu boca mi sueño se convierte en real Quiero experimentar tu cuerpo entero, solo quiero tocar Llévate a la luna en una nave espacial Besando tu boca mi sueño se convierte en real Quiero experimentar tu cuerpo entero, solo quiero tocar Llévate a la luna en una nave espacial Besando tu boca mi sueño se convierte en real Quiero experimentar tu cuerpo entero, solo quiero tocar Llevarme a la luna en una nave espacial Besando tu boca, mi sueño se convierte en real Tu favorito altita, a ti te saca una sonrisa Yo soy tu loquito y tú eres mi loquita Quiero acariciarte, quiero amarte Quiero que tú sepas que no quiero soltarte Tú haces que yo pierda la cabeza por ti Grito en la calle poseándote mami Bebemos champañas y nos alejamos Nos entrogamos y nos vamos Tú eres mi loquita, tú eres mi baby boo Yo nunca te suelto porque eres mi mangú Cuando estoy contigo a todo el mundo le digo fuck you No dejo de pensarte Tú eres mi loquita, tú eres mi baby boo Yo nunca te suelto porque eres mi mangú Cuando estoy contigo a todo el mundo le digo fuck you No dejo de pensarte Quiero experimentar tu cuerpo entero Solo quiero tocar Llévate a la luna en una nave espacial Besando tu boca mi sueño se convierte en real Quiero experimentar tu cuerpo entero Solo quiero tocar Llévate a la luna en una nave espacial Besando tu boca mi sueño se convierte en real Quiero experimentar tu cuerpo entero Solo quiero tocar Llévate a la luna en una nave espacial Besando tu boca mi sueño se convierte en real Quiero experimentar tu cuerpo entero Solo quiero tocar Llévate a la luna en una nave espacial Besando tu boca mi sueño se convierte en real Quiero demostrarte un lugar secreto de noche donde se ve ese movimiento Ese culetón tiene un calentón Mami que sazón tiene ese cuerpón Tú tienes la llave de mi corazón Dejaría todos los cueros porque a ti yo te quiero No pierdas el tiempo de estar con tu muñeco Porque me estoy expresando y se va el tiempo Bebé, por favor no te vayes Quiero que te quede aquí Bebé, por favor no quiero perderte Siempre quiero verte aquí conmigo Quiero experimentarte Quiero que sepas que este tema va dedicada a todas las mujeres hermosas Tú sabes quién soy yo mami chula Hashtag team, tu favorito alquita en todas las redes sociales Para que veas quién soy yo DJ Crazy produciendo Vamos a dejarlo ahí